Se hizo lugar, digamos, a la nulidad que solicitó este Ministerio Público a través de un recurso de queja y se revocó la prisión domiciliaria que había hecho lugar la Cámara de Crimen Primera ante el pedido y la solicitud de un habeas corpus correctivo por parte del imputado Miklin. En el caso de las estafas de tierras. En este momento nos vamos a reunir con el fiscal que quedó a cargo también en la Fiscalía de Investigaciones y que está coadyuvando, que yo coadyuvo en este momento. La doctora Lupi se encuentra de licencia, estamos actuando en este momento con el doctor Soto. Este Ministerio Público está ejerciendo audiencias en este momento, así que nos reuniríamos con el doctor Soto para determinar la situación en que se encuentra ahora, que volvió al estado anterior, o sea, va a ser válida la resolución que había dictado el doctor Sudriá en ejecución. Es por ello que nos reuniremos ahora a los fines de tomar alguna determinación al respecto. No obstante, también sería posible de que la defensa, una vez notificado y el imputado, una vez notificado de esta resolución, de esta sentencia del Superior Tribunal, posiblemente estaría presentando algún recurso, lo que no es óbvice para que Fiscalía tome algunas medidas de seguridad. De todas maneras, con el doctor Soto, desde el día de ayer, hemos tomado algunas medidas, o unos recaudos de asegurar, digamos, la custodia en el domicilio del doctor Mikli. El Superior Tribunal no resolvió al respecto. De todas maneras, es por eso que nos vamos a reunir en este momento con el doctor Soto para determinar a ver qué medidas vamos a tomar. El doctor García va a seguir en prisión domiciliaria, ya que él había renunciado oportunamente al habeas corpus presentado. La situación de él es diferente, ya que él se acogió a la figura del arrepentido. En virtud de eso, le da algunos beneficios, ¿no es cierto? Y en este caso, era la de tomar, de realizar, de tener una prisión domiciliaria, debido a que sí, él tenía cierto grado de temor de estar en un lugar donde estaría expuesto ante el hecho de que había declarado cosas nuevas o que había aportado declaraciones nuevas dentro del expediente y que luego de realizado allanamiento y distintas medidas, resultaron comprobables, fue comprobable su veracidad a través de la declaración que él brindó y que ha aportado cuestiones nuevas a la causa. En este momento, ya le dije, se continúa la investigación y estaría pronto a elevarse a juicio la causa.